Cuenta Cuenta que ya no tienes nada Ni brillo en la mirada Que te olvidó el amor Cuenta Que ya no cuentas eso Que por un solo beso Me arrodillaba yo Recuerdas que te dije Que cada quien tenemos Un poco en esta vida Y tú tenías conmigo Calor para tus ansias Y amor para tu amor No sé por qué buscaste El nudo de otros brazos Que no iban a apretarte Y solo iban a darte Gotitas de placeres Y luego decepción Me cuentan que has llorado Y acaso hasta has buscado Calor de muchas bocas Y en vez de hallar consuelo Te clavan más espinas Allá en tu corazón Si yo te daba todo Y tú lo despreciaste No aplaudo que tú sufres Pero tampoco acepto Que busques mi perdón Si yo te daba todo Y tú lo despreciaste No aplaudo que tú sufres Pero tampoco acepto Que busques mi perdón No aplaudo que tú sufres Lo despreciaste